Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología. En esta ocasión, continuando el desarrollo de la genética molecular, vamos a hablar del concepto de gen. Como siempre, deciros que todos estos vídeos los tenéis en la web www.canalbiología.com. ¿Vale? Y bueno, pues es un vídeo corto donde únicamente, como os acabo de decir, voy a explicar el concepto de gen. Y ahí tenéis, bueno, pues el esquema, un esquema de lo que voy a ver en este vídeo. Bien, recordamos que los experimentos realizados por Mendel, allá por el año 1865, experimentos que desde luego no consiguieron la importancia, la importancia, no consiguieron ver la importancia que tenía hasta el año 1900, ¿no? Aquí es cuando realmente se entiende la importancia de los estudios de Mendel. Entonces, como digo, los experimentos realizados por Mendel le permitieron descubrir que los caracteres que los padres transmiten a la descendencia se deben a unas unidades independientes que le llamó factores hereditarios y que van a pasar a los hijos a través de los gametos. Como os decía entonces, 30 años después de los experimentos de Mendel, cuando comenzaron a valorarse su trabajo, estos fueron de alguna manera redescubiertos y fueron utilizados como un punto de partida para comenzar el estudio de la herencia y comenzar el estudio o desarrollar el estudio de la genética molecular. Fue entonces cuando se empezó a utilizar el concepto de gen para designar a cada factor hereditario responsable de la aparición de un determinado carácter, ¿vale? Este es un concepto que se debe a Mendel. Y aquí es cuando se reafirma de nuevo que son los cromosomas los portadores, por lo tanto, de la información genética. Una vez que se conoce entonces la estructura de la molécula del ADN, pronto quedó claro que la información genética tiene que estar codificada en función de la unión de los nucleótidos o lo que es lo mismo de la secuencia de las bases que forman la estructura, ya que de ella va a depender, y que de ella dependería lógicamente, la síntesis de proteínas. Se empezó entonces a denominar o aparece el concepto de gen como aquella zona, aquel segmento del ADN en cuya secuencia de bases va a recibir la información para que se pueda llegar a cabo la síntesis de la cadena peptídica, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos que tener claro, lo que sí que tenéis que tener claro es que no todos los genes, es decir, no todos los segmentos de ADN almacenan información para la síntesis proteica. Algunos tienen como misión servir de molde, ya lo iremos viendo a lo largo de los diferentes vídeos que haga sobre genética molecular. Algunos tienen como misión, como os digo, servir de molde para la formación de las moléculas del ARN de transferencia y del ARN ribosómico. Los genes que codifican proteínas, síntesis de proteínas, se llaman genes estructurales y son los que por transcripción van a originar las cadenas de ARN mensajero. La totalidad de genes de un organismo es lo que se conoce, lo que se denomina como genoma. Deciros también que en las células eucariotas la mayor parte de los genes estructurales están fragmentados ya que poseen regiones con información, es decir, que son los exones, intercaladas con ellas se encuentran regiones sin información, que son los intrones, ¿de acuerdo? En cambio, los genes bacterianos, todos ellos carecen de intrones, ¿de acuerdo? Veis todos los conceptos que están apareciendo en este vídeo, que conforme digo, vayamos viendo la transcripción, vayamos viendo el código genético, veremos como estos conceptos de nuevo vuelven a aparecer, pero es importante que ya nos vayamos familiarizando con ellos, ¿de acuerdo? Bien, el flujo de información del ADN a las proteínas tiene lugar mediante, como ya sabemos, mediante los procesos de transcripción y traducción, que aunque, lógicamente, estos procesos van a tener lugar en todas las células, lo que sí van a existir son pequeños matices, pequeñas diferencias, según estemos hablando de una célula prokaryota o según estemos hablando de una célula eucariota, ¿vale? En las primeras, ambos procesos tienen lugar en el citoplasma, puesto que carecen de núcleo, mientras que en las células eucariotas la transcripción tiene lugar en el núcleo, perdón, y la traducción en el citoplasma, ¿de acuerdo? ¿Está entendido este vídeo? Bien, espero que sí, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna duda, la comentáis. Como siempre, gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.